A ver, papuchos y mamuchas, mis amigos, ¿cómo estamos todos? Yo soy Alancito, por si no me conocen, disculpen si es que les hablo algo bajo, si es que algún ruido se filtra, ya les expliqué mi situación, mis circunstancias, espero que lo entiendan, al menos por ahora estamos así. Vamos a reaccionar este video de Alancito para mi visito que se llama Por fin un juez podrá echar a Wesco de internet, solicitó a una en su stream, ¿qué quieren que les diga? El título es un tanto llamativo, no sé qué tan cierto será o si será clickbait, el caso es que tenemos aquí la publicación de Dalas en Twitter también, seguramente no te sorprenda, pero ¿sabías que Wesco le pidió a una de Edad hacer contenido? Contenido sugerente en Twitch y la plataforma le dio solo un pequeño baneo, además te explico por qué el tribunal podría borrar en las redes, ven a verlo, pues bien, aquí está la foto de una chica, sería cosa de mirar el video, y ustedes saben que actualmente yo no he estado reaccionando a los videos de Dalas por tema de precaución, pero me la voy a jugar porque como el canal no tiene muchas vistas, pues es como que nos pierden en la mira, nos pierden en la mira y en caso, en caso, más adelante, pues genere más vistas, pues ya pensaré si es que borró los videos o no, ¿por qué? Porque pues este Dalas como que tiene ciertos antecedentes, ¿no? De haber tirado videos, hace el intentado pues tirar el video de Naruto y Fiel y todo eso, porque como que no está de acuerdo con que uno haga reacción de todo el contenido, ¿no? Pese a que podríamos hacer un contenido pues ya esté más estructurado o pues más y más y más largo, ¿no? Como un video de 24 o un video de una hora o más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuánto nos toma, ¿sí? ¡Transformación! ¡Wow! Ahora, probablemente ya sepáis quién es Huescol, uno de los personajes más absolutamente terribles que ha salido de Twitch, un tipo que como ya hemos expuesto en este canal varias veces, se ha dedicado a decir más. Dalas suele empezar de esa misma forma en muchos, muchos videos cuando critica a alguien. Conocerán a tal persona, uno de los tipos más repulsivos, más asquerosos, más terribles, más patéticos que ha pisado el internet, ¿no? Cosas así. Entonces yo me preguntaría, ¿en qué puesto pondríamos a Cosco? ¿Qué dirá este? A Huescol, porque si siempre tiene más o menos esa introducción cuando quiere exponer o criticar a alguien que incluso le cae pesado, pues este, ¿en qué top estaría, no? ¿Primero, segundo, tercero? No sé, pues, ¿no? No va conmigo, ¿a qué se estaría refiriendo? Pues se puede interpretar como que, pues, él no quisiera volverse gay. Uy, ya vamos a decir, ya para que papito YouTube no se moleste. Pero sí que, sí que es verdad que se puede sentir como que, pues, muestra cierta repulsión o que no le veo, no le veo que está bromeando, al menos en este, en este clic. Pero vamos, vamos. Cero perro. O sea, cero, cero homofóbico, ¿eh? Solo le pegaría un montón de piumpiump a cualquier persona que te guste en su mismo género, pero yo homofóbico, cero, cero, parce, cero, parce, cero. Que hagan sus, así, clic de puta, sea, cacorro, porque no me traigo un otro manacacacorro. Cacorro. Enciendo a conorraban y si le gusta tanto que le den por el culo le hago otros 17 huecos para que le den por el, güey papi lo vino a bala. Aunque no venga por aquí a huele menos puta vida, que hagan sus marinos, pero lejos de mí, güey, güey. Porque yo tengo que aguantarme esa mierda. ¿Qué es eso? Porque yo tengo que aguantarme esa M, que le haría 17 huecos. Pues, sinceramente, el clic a Westcott no le beneficia, no le beneficia. Pero sí que hay otros en que, pues, se pueden tomar con mucho más, pues, con mucho más humor. A ver, ¿qué estoy queriendo decir acá? ¿Que te tienes que rir obligatoriamente? No. Te estoy queriendo decir que yo percibo en otros clics que Westcott, pues, intenta ser gracioso, ¿no? Con su gente y todo eso. Que si te parece gracioso o no, eso ya es otro debate, otra discusión. Que si es bueno que hagas ese tipo de bromas a estas alturas, en esta época, en esta era, pues, no. Pero sí que les he dicho que hay una diferencia, una diferencia, pues, este... No digo, no voy a decir catastrófica, pero sí hay una diferencia entre el humor de los latinoamericanos y el humor europeo, este... Bueno, vamos a seguir escuchando. Si yo fuera trans, lo que haría sería, básicamente, torturarles. Ahora, si me digo, me sale trans, ya muy diferente, ¿cuál sería mi reacción? Obviamente, mi reacción va a ser apoyarlo, apoyarlo contra una pared y meterle un palo por el culo. Para que vea que eso no es bueno. Significa ser un hombre sigma. Me vuelvo a... Por eso lo digo. Siento que este... A ver, siento que este click lo veo como quien dice, pues, este... Que está intentando, ahí sí, hacer una broma. En la primera, como que sí, no le sentía. Y no le siento en la primera. En esta segunda, pues, sí como que veo que está intentando ser gracioso, ¿no? Así no se le veía como que mucha sonrisa. En la otra, hasta se le veía cara de serio, cara de amargo. Pero igual, obviamente, esto va a ofender a muchísima, muchísima gente, ¿no? Y bastante. Como digo, esa clase de comentarios en esta época, en esta era, no, no va a ser aceptado. No va a ser aceptado. No, de hecho, de hecho, tampoco yo ni les lo excusaría por la época. Porque, pues, es muy, muy, muy complicado en sí determinar si es que el man está bromeando o no bromeando. En el segundo, como que le puedo sentir. Le puedo sentir más que está intentando, este, ser gracioso. Que lo sea o no lo sea, según tu consideración, es otro tema. En la primera, pues, en la primera sí... No, 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 no lo siento. ¿Por qué Huescol se caga solo? ¿Por qué manos? ¿Por qué? Pero, como les digo, sí hay una diferencia entre, entre Latam y España. Yo veo que, este... Bueno, España, Europa ya. Pero hablando de los españoles, es como que muchas veces, muchas veces se toman las cosas literales, literales. No, no perciben, este... Un toque, un toque de humor que puede dar otra persona. No digo toques, ¿eh? No. Relevarlo para mandarlo al tribunal. Entutelaron a Huescol por comentarios discriminatorios, buh, 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 y buh, buh. Ahora la Corte Constitucional tendrá que decidir la suerte de las redes del reconocido streamer. Ya, pero, este, esto todavía no ha procedido, ¿no? O sea, pues, como que estamos a inicios de etapa. Al Constitucional de Colombia. Bien, yo no solo he tenido acceso en exclusiva a estas pruebas. Las cuales voy a comentar y mostrar. Sino que también hay, además, otro caso diferente. De una chica que con 17 años, Huescol buscó producir con ella contenido en directo sugerente. Por el cual, inclusive... No me hace nada de este caso. A ver qué nos va a mostrar nuestro amigurijillo de Alasito Pampisitos, ¿eh? Fue baneado en otra ocasión de Twitch. Yo, de verdad, no termino de comprender cómo es posible que un tipo que hace acciones así todavía esté en la plataforma. Pero bueno, si están personajes como vos... Alancito, por si acaso estás excusando a Huescol, vean mis críticas anteriores. Yo pienso que, este, el man se las ha querido dar de gracioso, ¿no? Porque, pues, su gente le daba aprobación por los comentarios que decía o veía que, pues, no tenía ningún problema hasta que Dalas apareció y lo criticó. Y, pues, esto se desató, pues, ¿no? Yo no haría esos comentarios en absoluto. Uno, porque yo no pienso así. Otro, porque, pues, veo que no son convenientes. Pero, como les digo, más que todo por la primera razón. O sea, pues, qué vas a hacer si es que tu hijo o si tienes amigos así. De hecho, he tenido muchos amigurijillos, pues, este... Hasta se extrañan. Ya no los veo. Pero el hecho de que tú tengas, pues, que tengas tus amigos Hues, no significa que tú tengas que serlo. Bueno, o sea, si es que quieres o no quieres, ¿no? Ya este es otro rollo. Entonces, escuchar a alguien que, pues, que dice esas cosas, obviamente, sobre todo la comunidad LGBT, pues, lo va a ver malazo, malazo, ¿no? Estás atentando contra nosotros, eres una mala persona, deberían banearte, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha dicho que Adalas, por cierto, ha mencionado Cosco, ¿no? Yo, de verdad, no termino de comprender cómo es posible que un tipo que hace acciones así todavía esté en la plataforma. Pero, bueno, si están personajes como Cosco, un comunitario a un personaje como este tipo, que, por cierto, son amiguitos. No, no quiero que me ponen, porque es que papi se ha apurado a todo el mundo, que pone a Cosco en God. A todo el mundo lo ha apurado re duro. Papi, me ha apurado a mí también. De hecho, ¿cómo empezó esto entre Dalas y Westcott? Fue porque Westcott dio una opinión en base, pues, a la funda que le estaban haciendo a Cosco, ¿no? Para tirarlo de la velada y todo eso. Sí, sí, sí. Es ahí como que, pues, este, también criticó a Dalas, ¿no? Dijo algo de Dalas y, pues, ustedes saben, gente que critica a Dalas, Dalas, no lo deja, no lo deja a este libre. Sobre todo si es llamativo. Porque esto es una lista de streamers, no es una lista de como persona. Y a mí como persona, Cosco me cayó re bien, brother. Para mí, esto es un God. Porque es uno de los primeros streamers y gracias a él. Existe muchas cosas ahorita, como el IRL, porque es el que represente todo, huevón, Twitch, en ese momento. Entonces, para mí es una leyenda de Twitch, huevón, para mí. O sea, déjame entender. Este tipo se ha marcado un Nimu. Acaba de decir, Cosco, es God. Cosco, es God. Literalmente es lo que acaba de decir. Yo entendí a Nimu que ella estaba poniendo a Cosco como God. Y esto ya les he dicho también antes. Es por su contenido, ¿no? Por su contenido, su humor y cómo se desenvolvía para sus streams. No si era una mala persona o no. Ya les he dado un buen ejemplo el de Dross. Dross hace su contenido de terror, crea entretenimiento y a mucha gente le gusta. No tiene nada que ver con sus polémicas de ardidos, punto com, fracanautas. El que se haya metido con la pareja de Javi, que haya estado peleándose con Dalas, llamándolo pedo con Filín. O sea, no, yo separo esas cosas. Ahora ya va a depender según tu moralidad si es que quieres apoyar a alguien que tiene todas esas cosas cuestionables, ¿no? Pero yo he entendido que por eso es que han elegido a Cosco y poniéndolo ahí en el top como God, ¿no? Y bueno, Nimu ya también le entró al bardo, a la joda, pensando que no la iban a afunar. Ese es otro tema. Pero aquí yo lo que estoy entendiendo de Westcott también es como que le ha caído bien. Y también les he dicho, hay personas que tranquilamente pueden caerle bien a Titri Mundi, sin embargo, por otro lado, pues tienen cosas muy, muy cuestionables. Porque es muy fácil caerle bien a alguien que tú tienes toda la buena intención, que tú tienes todas las pilas y con otras personas puede ser desagradable, ¿no? O puedes tener ideas que otros consideren muy radicalizadas. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería la crítica acá? Que porque ha sido Cosco, porque ha sido Cosco seleccionado como God. Pero por eso digo, separar las cosas, ¿por qué lo están poniendo como God? ¿Por su contenido? ¿Por lo que ha hecho? ¿Por lo que ha representado, no? ¿Lo que ha representado, este, para la comunidad? ¿O por lo que se le está acosando? Abriría un debate también sobre el tema de Maradona, por ejemplo. Maradona, separan su vida personal sobre, pues, este... Pues su desenvolvimiento, ¿no? En cuando era futbolista. Es por eso que muchos adoran a Maradona. Que ya también les he dicho, no es bueno, no es bueno ser un fanático acérrimo, ¿no? Pero hay algunas personas que separan, separan eso ya. Yo no voy a meterme con la vida personal de Maradona, pero como futbolista me pareció uno muy bueno, ¿no? El mejor de sus tiempos. Algo así te van a decir. Y creo que, pues, entiendo, entiendo a lo que van, a lo que se refieren. Yo no he visto el contenido de Costco, pero, pues, sí, sí, de verdad, ellos están mezclando los tratos que han tenido con él, los amiguismos, a lo que él ha sido capaz de hacer para entretener, pues, ahí sí estaría el problema, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. Pero acá no se escucha como que lo está defendiendo. O sea, aquí se le ve como que, pues, lo está eligiendo como a God, porque, pues, al parecer fue buen pana con él y su contenido, ¿no? A ver, vamos a escucharlo otra vez. Bueno, haciendo la investigación. Vamos a hablar de una lista de como operación. Costco como unibastal. Como este tipo, que por cierto, son amiguitos. No, yo quiero que me pongan, porque si papi está apunando a todo el mundo, me ponía con su engorda. A todo el mundo lo está apunando re duro. A mi para abunar, a mí también. Ey, pero como streamer, porque esto es una lista de streamer, no estamos en una lista de como operación. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que lo está eligiendo como streamer. No, si es una buena persona o no. Es que yo creo que está bien claro. Está bien claro. Una cosa es, una cosa es que tengas un buen desenvolvimiento en determinado campo. Y otra cosa es que en tu ámbito personal la hayas cagado, ¿no? Y si es una persona pum, 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 bien, 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 cuestionable, ¿no? Ya les di el ejemplo de Eros. O sea, entonces, ¿por qué Dallas dice que te atreves a defender a Costco? Que no es que le esté defendiendo en sí. Y claro, defender también es este, como quien dice este, obviar cosas, ¿no? O sea, este, no responder a cosas, pero al menos aquí en este clic, en este clic está hablando sobre, pues este, lo que ha sido capaz de hacer, ¿no? La repercusión que ha tenido. Este tipo se ha marcado un nimu. Acaba de decir, coscú es goooood. Coscú es goooood. Literalmente es lo que acaba de decir el payaso este. ¿Y cómo no me enteré de esto? Me acabo de enterar ahora haciendo una investigación para este puñetero vídeo. Un tipe no capaz de escucharme de cómo conmigo, de cara hacia mí, se hace el moralista. Fingiendo de que, oh, la hostia, esa persona que con el interior de otra mujer es el que engana para toda la humilidad, que le echa de todos sitios, que le dejen estar en redes sociales, ¿Te dedicas a defender a Coscú? Ah, claro, ya sé por qué defiendes a Coscú. ¿Cuál pregunta que te... Lo agarran con esto, manos puta mar. Lastimosamente, lastimosamente, si le encuentras fotos con, ¿no? Con Coscú, pues ahí automáticamente te van a decir que eres amigo. Y sí, al parecer, son amigos, ¿no? Tienes streams con él. Qué gracioso este man, ¿verdad? El parcerito. El que se dice, ¿cómo hago? ¡Jajaja! A su madre. Bueno, si no son amigos, por lo menos se están llevando bien. Bonitos los dos. Tándose la manita con Coscú. Estoy seguro de que en este momento se mojó los pantalones. ¿Coscú? Sí. ¿El vio? Sí. No, porque le dice así. Yo tengo una foto con él. Es mi amigo, mira. ¿Por vos? Ah, sí, sí, ya me acordé de esto. Y él dice que es su amigo, ¿no? Che, que a veces, a veces es bien difícil. Es bien difícil defender cosas. Pues aquí ya, con esto ya está frito pescadito, pues, ¿no? No voy a encontrar imparcialidad en Wescol si es que me dice que es su amigo. Y aquí sí, sí me acuerdo de este click. La chica le hace hincapié de ello, ¿no? De lo que se le acusa y Wescol se hace el huevón. ¿Qué vamos a hacer, pues, hermano? Mucho interés hay, mucho interés hay de por medio. Y ya también hemos hablado sobre este, esa, esa situación, ¿no? ¿Qué haría si a tu amigo, si a tu amigo, pues, este, lo están criticando duramente porque ha hecho algo bien, bien, bien feito. Por lo menos ya sabemos qué haría Dalas, ¿no? ¿Qué haría Dalas? Porque Dalas ha dicho, ¿no? Hay dos clicks, tres clicks, más o menos, en el que él dice, pues, este, que apoyaría a su amigo o mejor dicho, cerraría la boca, ¿no? Y tiraría la llave al océano porque para él, pues, la lealtad ante todo. No sé si te enteraste de la polémica de tu amiguito. ¿Cómo haces eso? ¿Te van a apunar? Sí, si estás enterado, te estás haciendo el boludo. Sí, el huevón. La clásica, ¿no? La clásica, ¿no? La que la mayoría está usando. Lo usó Cristinini, lo usó Huesco, lo usó Spring, todos, todos, todos. Ah, Nimo también. No lo puedo condenar porque soy juez. Pues, a ver, si nos basamos en la legalidad, ¿no? Según la palabra, pues, ya, ok, pero, supongo yo, supongo yo que Dalas, y muchísima gente se referirá, cuando hablan de condena, a que, pues, sean serios, ¿no? Sean serios y dilo con todas las letras. Para ti, Cosco es un de orquesta o no. No lo digas a medias o no lo digas bien suavecito, como que cuando criticaron a Spring, ¿no? Por decir, lo que hizo Cosco estuvo mal. En vez de llamarlo, pues, lo que quiere Dalas, ¿no? Bueno, tuvieron un debate y no le fue bien a Cosco, iba a decir, a Huesco, pues, no hay que decir las cosas como son, no supo defenderse. De hecho, hasta le dio la razón a Dalas en algunas cosas. ¿Qué significaría esto? ¿Que Dalas estaría metiendo con el físico de Wesco, no? Porque lo está haciendo ver como Kiko por lo cachetón, supuestamente. Me lo dice en la cajita de comentarios. Ya para sus streams. Pero antes, eh... ¡Echo! ¡Venzar! Dice que las suscripciones están totalmente cerradas. Solo los veteranos del canal pueden conservar la suscripción. Todos los demás han llegado demasiado tarde para formar parte de este exclusivo club. De los veteranos del canal. La gente faxina... Normalmente los can... Pero la primera parte, la parte de la denuncia. Un abogado, parte del colectivo LGBT, cuando Westier coliza estos comentarios repulsivos sobre cómo torturaría a su hijo si su hijo fuese trans. O cómo le haría Pium Pium a su amigo si se le pudiese traer a un hombre a su casa. Pero es que si te da una mujer, ningún problema. Pero un hombre, Pium. Torturar. Digo que le metería el palo por el Lord, ¿no? Pium Pium. Ese tipo de verdad es asquerosamente enfermo y no entiendo todavía como es posible que le conserven contratos en Twitch y en otros sitios. Muchachos, yo también les he dicho que una cosa es lo que tú digas, ¿no? Lo que tú saques por la boca y otra cosa es que tú lo hagas, ¿no? Como por ejemplo las expresiones de Dalas que dice, dime dónde vives y yo doy contigo y te mato. O sea, yo ya hemos visto esas expresiones hasta en la tele, ¿no? No, 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 yo lo mato, yo lo mato. Y en verdad, pues, muchos no son incapaces de matar a una mosca o no llegan al menos hasta esa expresión literal, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, muchas veces, muchas veces los seres humanos decimos cosas. Bueno, mejor voy a decir dicen ya, no decimos. Dicen cosas que, pues, lo ven muy a la ligera. Piensan que no va a haber gente que se queje. O piensan que, pues, la gente va a entender, ¿no? Van a estar en sus cabezas y van a entender perfectamente lo que ellos quieren decir. Pero la verdad que es que no, pues, ¿no? Muchas veces la gente te toma las cosas literal. Y con eso no es que estoy queriendo defender a este Aragüesco. Este, ya lo hemos criticado también. O sea, yo en la vida haría esos comentarios ni con esa tonalidad, ni con esa energía. No, no, no se ve, no se ve, no se ve haciendo eso. Ni a estas alturas, ni incluso años atrás. O sea, el solito se ha cagado, el solito se ha cagado. Pero, 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 también les he dicho que, pues, este yo, lo que veo, lo que percibo él es que él ha intentado ser gracioso. Él ha intentado ser chistoso. Que si te puede dar risa o no, eso ya depende, depende a tus gustos, ¿no? Pero, ahora, hacerlo, o sea, ¿ustedes creen de verdad que un Wescold sería capaz de bajarse a su propio hijo solamente por salir así? Al hecho, mucho trecho, ¿cierto? Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, como también lo de su amigo. Como, por ejemplo, cuando tus padres te dicen, si tú llegas a hacer esto, yo te, a ver. Si tú llegas a hacer güey, yo te boto de la casa, ¿no? Un ejemplo. Y muchas veces algunos, pues, se tragan sus palabras. Llega, llega a esa circunstancia. O, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Si llegas a consumir cosas, ya sabes, te vas de la casa, te largas con todas tus cosas botadas. Llega la hora y la hora, pasa eso y no te botan. No te botan, este, más bien hasta te apoyan. O sea, todo lo, todo lo opuesto a lo que dijeron. Como una forma para, para asustarte, intimidarte, ¿no? En fin. Es que me dan ganas de vomitar. Cuando hay gente que han cancelado literalmente por menos. Pues, básicamente, ocurrió una primera demanda en contra de este tipo. A ver, a ver. En Colombia, como una tutela, la misma que le pusieron a Kika Nieto. Y a Kika Nieto, lo curioso es que sí que la condenaron a borrar vídeos y más cosas. Sin embargo, a Westiércol, por alguna razón inexplicable, pues, los jueces decidieron que era libertad de expresión. De verdad, repulsivo. ¿Cómo que libertad de expresión? La libertad de expresión en todos los países termina cuando lo que estás haciendo es cargar, amenazar e ir en contra de otra persona a unos niveles así. Supongo que los... Cargar, amenazar... Ya, ¿y qué me dicen del vídeo de Dades en Estardios? No, pero no fue a una persona específica. O sea, sí fue a personas específicas. De hecho, a un tío le dijo gordosido, ¿no? Porque mostró los tuits. Entonces, sí es una persona en específica. Quizá habían randoms, sí, sí, no digo que no. Este, pero estaba ese man. Entonces, ahí lo que criticamos fue que Dallas no actuó de forma proporcional con todos. Que había algunos que sí se habían pasado de pendejos, ¿no? O sea, lo mismo que Dallas estaba haciendo. Le decían la M, bla, 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 bla. Y Dallas hizo lo mismo. Que obviamente una crítica moral que muchos te pueden hacer es que tú no tienes que ponerte al mismo nivel que ellos, ¿no? Pero fue desproporcional con algunas personas. Al que lo llamó gordosido, ya, es una persona en específica. Entonces, ¿aquí no aplica? ¿O cómo es? Dallas, a ver, otra vez. Se extermina cuando lo que estás haciendo es cargar, amenazar e ir en contra de otra persona. Cargar, amenazar e ir en contra de otra persona. Dallas hasta amenazaba. También, pues no, es que ese video en estardos es legendario. A unos niveles así. Supongo que los jueces tendrán exactamente la misma idea que él, porque si no, no me lo explico. Como os he dicho anteriormente, he tenido acceso en exclusiva a las resoluciones del juzgado de lo penal de Colombia. Y una cosa que me ha sorprendido, para mal, es que usen Comic Sans. De verdad, usan Comic Sans en documentos judiciales oficiales por parte de jueces. Yo, de verdad, he quedado flipando. ¡Comic Sans! Para que no lo sepan, Comic Sans. Oye, ¿qué pasa con los que usan Comic Sans? Ah, entonces Comic Sans, no. Pero, este, lo ven muy, muy malo eso. De verdad es muy, muy malo usar el Comic Sans. Es básicamente una fuente meme. Una fuente que cualquier diseñador gráfico y cualquier persona en general odia, porque es una fuente infantil, mal hecha, fea, y que usan básicamente... Yo no lo veo tan feo, ¿eh? O sea, llega a entender cuarto juzgado, cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento. Y va bien. De los niños en la clase de informática del colegio. El estar leyendo un documento de jueces que literalmente está escrito en Comic Sans... Tendría que estar en Calibri o en Arial 10. Bueno, no sé, yo no voy a juzgar, este, no voy a juzgar un documento por la fuente, ¿sí? Todos los documentos están en Comic Sans. De hecho, todos los documentos que he recibido están en Comic Sans. Me hace plantearme la eficiencia del sistema legal en Colombia. En fin, para resumir... No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver qué fuente utilices para transcribir, ¿no? Lo que quieres a tu trabajo, tu trabajo en sí. Sí, porque aquí hay muchos datos privados que obviamente incluyen el nombre completo. Muchachones, yo he visto gente, y de hecho he tenido amigos, que han sido muy, pero muy buenos en sus trabajos. Y que tienen muy, muy buenos trabajos. Ganan muy, muy bien. Que no sabían escribir. Muy bien que digamos. No voy a llamarlas alfabeto, pero tenían fallas ortográficas. Y no por eso voy a decir que... Ah, por tener fallas ortográficas, este, hacían... Hacían un mal desempeño su trabajo. Porque no, 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 no se relacionan. Aunque ustedes no lo crean. De que te puede entrar una risa. Sí, 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 por supuesto. O te puede parecer malo. Pues sí, 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 claro. Pero, pues no, no, no se relacionan en sí. Dentro del tipo este y varias cosas más, que obviamente no os puedo mostrar por temas de privacidad, os voy a resumir en esencia lo que ocurrió. Como ya os he dicho muchas veces, en ocasiones, la justicia a veces no llega, llega tarde. En ocasiones ni siquiera es justa ni es justicia. Casos en los que es más que evidente, en plan de sí o sí, esta persona está claro que ha cometido un delito, es muy raro ver que se libre. Pero cosas donde hay como más posibilidad de discusión. Hay veces que te encuentras basuras como esta. Pero si es como os dije, los primeros jueces archivaron el caso, se recurrió esto. La segunda vez volvieron de nuevo otra vez a archivarlo, pero sin embargo hace algo que no está mal. Y es que envíale el expediente a la Corte Constitucional. Digamos que esto es como un organismo de jueces como superior al que actualmente lo estábando. Invertir en contra de esta decisión no procede recurso alguno, no procede. Y en plan, bla, bla, se ordena enviar el expediente a la Corte Constitucional a fin de que se esclare este trámite de revisión eventual previsto en el artículo 33. Es como que lo han mandado con otro, ¿no? Mandaron a Jesús con ganas, luego con Caifás, luego con Pilato. Realizando, la Corte Constitucional podría hacer literalmente cualquier cosa con el canal de Huesco. Entonces simplemente archivarlo y decir, hoy es libertad de expresión y ya está. O tomar acciones más graves como incluso hasta borrarle los canales o prohibirle tener un canal. Lo cual significaría que Huesco, pues probablemente tendría que huir de Colombia, básicamente, para poder seguir trabajando de la basura que trabaja. Si le bajaran el canal a Huesco, tanto de su YouTube, de YouTube, de Twitch, o de... ¿Cómo se llama la otra plataforma? No me acuerdo. Pucha mal, no sé, ¿qué triste sería para él? Que lo voten por decir esos bromas o comentarios, por hacerse de gracioso, por dárselas de muy chulo, qué sé yo. Pues sad, pero de alguna u otra forma muchos sostendrían que se lo merecería, ¿no? Tú siembras lo que cultivas, dicen, ¿no? Tú cultivas lo que siembras. Puedes trabajar. De momento no se sabe nada más. Ya solo queda esperar a ver si la Corte Constitucional de Colombia piensa hacer algo al respecto. O si vamos a seguir otra vez riéndonos del sistema legal de Colombia. El cual es tan ineficiente que gracias precisamente al sistema legal, el violín de Town sigue todavía en la calle. Porque a pesar de haber un montón de pruebas al respecto de lo que hizo, se requiere sí o sí que la víctima haga la primera denuncia inicial. A pesar de que todos tengamos las pruebas y hayamos visto lo que hay. Como les digo, a veces son las circunstancias así. A veces hay bastantes pruebas y aún así piden como pauta. No, tiene que proceder primero la víctima, ¿no? Pero sí hay otros casos en que, pues, por acuerdo popular han chapado al criminal, algo así. Pero no era Dalas también el que decía que la justicia, que no se podía sobornar, o la eficiencia y todas esas cosas. Espero que con esto ya más o menos pille, este, que la justicia en la TAN es bien, bien pendeja. Tendría que venir acá, este, pues, ¿no? Por ejemplo, ustedes me contarán muchas anécdotas, pero incluso hasta yo las he visto. Pues, policías que se dejan comprar por sobornos, cosas así, ¿no? Casi imaginarán, entonces, si los policías proceden de esa forma, que no les quepa la duda, que también lo pueden hacer jueces. Soque, nos vamos a volver a reír otra vez el tema judicial de Colombia. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor se va a buscar sorpresa y la corte constitucional de tiempo. Bueno, sería interesante ver qué Dalas diría en lo que está pasando con Ecuador, ¿no? Por cierto, este, mucha fuerza, muchos ánimos, tienen todo mi apoyo, a mis dirigidos ecuatorianos. ¿Por qué digo que sería interesante? ¿Por qué? Porque, pues, este, Dalas habló mucho sobre el tema de la TAN, ¿no? Y su seguridad, haciendo una comparativa de cómo le fue, si mal no me equivoco, en Orlando. No me acuerdo, no me acuerdo en qué parte de los United, ¿no? Que cuenta que él se fue para allá de paseo y que le pasó algo, le pasó algo malo. Y la comparativa que hizo en ese momento, como dando a entender que fue algo, pues, feíto, feíto, ¿no? Porque mucha gente le decía, pues, ¿no? Y por algo está en los memes, de cómo es la situación, la seguridad en la TAN. Y él sentía que lo minimizaba o hacía la comparativa con lo que le pasó a él, como si fuese lo mismo, o como si fuese el pan de cada día allá, ¿no? A comparación de la TAN. O sea, sería interesante ver qué diría, qué diría. Seguramente, seguramente algo, algo curioso, algo interesante diría. La han visto, ¿verdad? Todas esas imágenes, este... Hay páginas, hay páginas de Twitter que, pues, este... Muestran ahí a los patitas, ¿no? No quiero decir las palabras, los terrors entrando al canal de la televisión, ahí tomando como rehenes a ciertas personas, en fin. ¿Hasta qué nivel llegamos? Westiércol, este pequeño machito con el ego frágil que os mostré en vídeos anteriores, que una de sus exnovias andaba diciendo... Westiércol. ...que Westiércol la había agredido y esta información me terminó llegando... Y es la que os mostré. Hay unas pruebas... Terminó llegando, sí. ¿Por parte de quién? De la amiga, de la prima, no me acuerdo de quién. Le preguntan a la misma ex, ¿no? No, no es cierto. Ah, entonces estás mintiendo. Estás con Westiércol porque... O sea, estás apoyando a Westiércol porque te conviene, porque te da visitas y todo eso. Cuando nos conviene, ¿no? Cuando le conviene a Dalas, use el argumento de que el testimonio de la víctima cuenta y cuando no le conviene, ah, no. Está siendo una interesada. Todavía más turbias que tenéis que ver. Y es la producción de contenido sugerente de una menor... A esta comienza a ver. Al parecer, él fue paneado anteriormente. Dejándole el testimonio y las pruebas que aporta al respecto porque creo que hay pruebas de sobras. Si no para la violación penal contra este tipo, como mínimo, para que Twitch, que se ha dedicado a banear canales por mucho menos, se plantee qué carajo está haciendo con su vida que no banea el canal de este tipo que se dedicaba a producir esta clase de contenidos con menores de edad. Luego nos sorprende sus amistades con el cospu y otros delincuentes. Empezamos por el principio porque hay muchas pruebas al respecto. Comencemos. Mucho poco que a todo esto hay conversaciones que ha aportado la chica y de todo. Y dice así. Fue una situación de un solo stream. El cual fue un chupi stream. Para quien no sepa esta basura de los chupi streams, son básicamente unas repulsivas acciones donde la peña lo que hace es dedicarse a charlar en el stream mismo. Vamos a leerlo a todos, ¿sí? Fue una situación de un solo stream. El cual fue un chupi stream en el que se hacían preguntas fuera de lugar. Se me pidió que mostrara la ropa y que bailara frente a la cámara. Lo cual lo último me negué y me fui del stream. Siendo el caso después de que se terminó el mismo con dos mujeres mayores de 18. Ok. Pues tomaron su decisión, ¿no? Quitándose la ropa y dos hombres. Uno huesco tocándose. Ay, puta madre, Dios mío. Mientras bailaban y las veían a las chicas bailar en pleno stream. Esto generó el baneo de las cuentas de todo. Pero fue temporal en su momento. Se dio solo por tres días. Solamente tres días. Se tocaba huesco. Tocándose mientras bailaban. En fin, señores míos. Como digo. Yo no voy a defender a este man. A este man de sus cosas que le encuentren adicional. Porque yo no le debo nada a nadie. Si se tiene que criticar algo, se critica. Si se le tiene que dar la razón a Dalas, se le da. No pasa nada. Las pruebas que tengo son las que te mandé. Y no sé si es suficiente información como para satisfacer una entrevista con... Se me pidió que mostrara la ropa. ¿Qué ropa? O sea, pues sus calzones. Es muy rofino, no sé. Hablo de que diera una vuelta para mostrar que tenía puesto. Toda la información fue dada de baja porque cuatro streamers de cinco que estaban fueron baneados. Obviamente la que no fue baneada fui yo. Porque se quitó, pues no se fue. Y luego de expresar mi asco sobre el tema, fui a Cos por los seguidores de Westcall. Porque decían que había hecho historia en ese stream con pico de 1500. Creo que habían sido y que no tenían sentido lo que decía. Porque tendría que agradecer que me invitara. Wes dijo en su stream cuando habló del tema que iban a esperar a que yo me fuera del stream para empezar con los calatos. Siendo que yo había sido la que se había negado a bailar toda esta situación. Es claro, ¿no? Se había negado a bailar. A ver, pero ella entró ahí ya cuando le habían anticipado todo el contexto. O sea, que ya le habían dicho que tenía que bailar o darse vuelta. Entiendo bien. Toda esta situación fue cuando tenía 17. Westcall. La cagas, Westcall. La cagas, Westcall. Ah, el chupistrino. Claro, porque si tú eres la única persona que critica este tipo de cosas es porque quizás seas la única o una de las pocas personas que no les gusta tomar. Recordemos que la mayor parte de la audiencia de Twitch son sobre todo adolescentes y niños. Hay gente que en su etapa más influenciable lo que está recibiendo de sus streamers favoritos es que está guay dedicarte a beber alcohol solito en tu casa mientras haces llamada con otros extraños por internet. Él sí. A ver, con ustedes yo nunca he hecho eso, pero si se me diera una vez por querer hacerlo porque quiero este, no sé, brindar con ustedes. Pero Alan, pero tú no nos conoces. Pero sí hablo con ustedes. Es que si se ha hablado de debate, si tú te enamorarías de alguien con solamente escribirte con esa persona. Claro, yo no estoy diciendo que me voy a enamorar de ustedes, pero de que tú puedes crear confraternidad, puedes crear vínculos con personas que no las ves, sí que se puede. Si yo estuviera más activo, por ejemplo, haciendo directos, yo me podría encariñar obviamente más con ustedes y de repente un día se me da por hacerlo. Claro, porque esto también ya no es criticado. Hay muchas cosas que te van a decir que son malas, pero yo creo que también va a depender en qué tan constante eres tú con eso. Si por ejemplo yo hago un chupi string, que obviamente no lo voy a hacer porque no tengo los números, no es una costumbre mía. Pero qué pasa si un día se me da? No lo sé, no lo sé. Lo dudo, pero yo no me cierro, no me cierro a las cosas. Hay muchas cosas que si tú consumes en exceso, pues obviamente son malas. La comida chatarra, el tomar, incluso el exceso de ejercicio te puede hacer daño si es que tú sufres del corazón. Hubo un caso de una persona que por ser muy constante, muy excesivo en los ejercicios, le dio un paro y ahí nomás quedó. Pero entonces va a depender de muchas cosas. Yo no me las quiero dar del señor Adalí o alguien que te va a juzgar porque tú decías. Y aquí hablo para las mayores de edad. Obviamente yo no le voy a decir a la gente menor que se vaya a tomar por ahí. No, aunque sí que es verdad que pues te diga lo que te diga a ti te va a importar a muchos les va a importar dos hectáreas de cacahuate y va a hacer lo que se les plazca. Cierto. Por eso es que si hay muchos jóvenes, no adolescentes que se van a tomar y eso porque están viviendo su momento, están viviendo su onda. No, pues no. Y luego eso lo tienen como anécdotas que lo cuentan ya cuando están mucho más grandes. Pero yo hablo ya para los mayores, ya para la gente que me sigue en mayor. Yo no te voy a criticar si es que tú tomas o fumas porque pues este, pues es parte de tu vida, es parte de tu, de tu esencia. En el momento que tú interacciones, que tú te tratas con otras, con otras personas si te gusta. Pues ya lo que sí te recomendaría es que pues este, no lo hagas, este, no hagas nada en exceso. Todo en exceso hace daño. Incluso, incluso comer. A mí me gusta comer, por ejemplo. Pero sé que mientras más como, pues obviamente voy a subir más de peso, ¿no? Entonces este, por ejemplo, yo me hice un desmadre en Navidad y en Año Nuevo. O sea, no me controlé, comí bastantote, comí bastantote y sí que, sí que me tomé. Sí que me tomé, pues este, sobre todo, sobre todo en Año Nuevo. Bastantitas copas. Pero bueno, estaba con mi familia, estaba con mi familia. No lo hice con desconocidos, no lo hice con personas que luego pues este, no sé, me iba a sentar mal. Y eso me sentía seguro. Eso también, eso también es otro debate. Si tú quieres hacer eso, también tienes que ver en qué situación, en qué lugar y con quiénes, ¿sí? Porque si no, ya sabes, ya sabes también las consecuencias. Pero bueno, yo no me siento en la potestad de decir que sí debes o no debes tomar. La verdad, la verdad. Te quitaría libertad, libertad de decisión. Porque a las finales, no solamente el alcohol es lo que te cae, lo que te cae el cerebro, hay muchas cosas. De hecho, hacer promoción de bebidas alcohólicas ya me parece que algo extremadamente. Más aún especialmente para gente en su adolescencia. Y esta gente podría perfectamente colocar el steam obligatorio para mayores de 18 años. Ni siquiera se molesta. Recordemos que tomar alcohol precisamente en tu adolescencia es lo que más provoca que luego tú salgas estúpido de la cabeza. El daño que provoca el alcohol en tu cabeza es permanente e irreparable. Por eso mucha gente tiene su punto máximo de inteligencia a los 15 años. Porque después ya dejan de producir nuevas neuronas y todas las que tenían anteriormente se las cargaron. A ver, esto es lo que está diciendo Dale sobre este, sobre a temprana edad, ¿no? De que desarrolles tus neuronas y todo eso. Y sí que es verdad. Pero ya va a depender de ti el que tú rifes tus momentos, tus experiencias, tus situaciones. Y no estoy hablando de los de 15, 16. Hablo por ejemplo, esto no es un arreglo universal. Pero hablo por ejemplo, cuando tú estés entre tus 17 y ya cumples tus 18 y quieras celebrar un momento. No sé, por ejemplo, mi hermano cuando ingresó a la universidad, pues se celebró ese momento. Mi papá le dio un regalo y también se celebró con brindis. Con brindis y luego pues ya se dio la situación. Navidad, año nuevo, no sé. No sé cómo lo habrán celebrado ustedes, pero pues este, es muy común en año nuevo, ¿no? Celebrarlo con las 12 uvas, con el brindis y ya luego tú ves si lo continúas o no lo continúas. Pero yo no lo voy a sentir, la verdad, con la potestad de decirte, no lo hagas. No lo hagas porque te cae el cerebro. Me parece ser de un aguafiestas. Aguafiestas, Alan, pero tú estás diciendo algo que objetivamente está bien. Tú les vas a cagar las neuronas, les vas a cagar el cerebro a las personas. Como les digo, va a depender ya según a lo que tú consideres que te va a convenir. Porque es como que tú generas una ecuación de salud que tanto te afecta el dolor de cabeza y momentos, momentos que nadie te los va a quitar. Como una vez una persona, una persona dijo, yo ya bailé y me criticas que baile y todo eso, pues a la final ya nadie me va a quitar lo bailado y lo buen gozado, ¿no? Algo así, pero bueno, no sé. Como mucha gente que le gusta viajar. Hay otras personas que te van a criticar porque viajas tanto o guárdate esa plata para otra cosa, ¿no? Y ahí surge otro debate incluso. Y esa persona te va a decir, pues no me quita los viajes que yo ya he realizado y todos los lugares que he conocido, ¿no? Respeto, respeto tú lo que quieras hacer con tu plata, respeto lo que tú quieras aprovechar. Hay otras personas que van a considerar mejor guardar esa plata para, pues, como el dicho, ¿no? Guardar pan para mayo. Guardar esa plata para comprarse algo, algo que le sea muy, muy útil. Entonces, son muchas, muchas cosas. Muchas cosas, no solamente el tema del alcohol, de verdad. Literalmente, mucha gente se divierte cuando toma. ¿Por qué? Bueno, si no tomas, hablo a los mayores de edad, sí. Ustedes lo van a ver por personas con las que te rozas o con las que te relacionas. Muchas personas cuando toman, pues, obviamente, mientras más porcentaje de alcohol tengas dentro, pues, este, como que puede cambiar. Puede cambiar en algo tu comportamiento. Algunos se quedan callados, porque también he visto. Y otros como que tienen más libertad. Cosas que no dirían sobrios. No digo todos, pero eso pasa mucho. Pasa mucho, entonces, de lo que no se atrevían a decirte cuando estaban sobrios, pues, te lo dicen cuando están algo, algo tomados, ¿no? Y se le ven más libres. Conmigo no pasa mucho eso. O sea, yo te digo las cosas como las pienso tomando, no tomando. O sea, normal, normal para mí. Pero sí que le he visto mucho. Un familiar, un familiar, este, no, no estoy hablando ni de mi papá, ni mi mamá. Estuvo tomando y pues, como no, no es de aguantar mucho, ¿no? En Perú le decimos pollo, ¿no? Por, este, por no tomar mucho, mucho alcohol. O mejor dicho, tomar poco alcohol y emborracharse. Pues, tú la veías, tú la veías a ese familiar antes de tomar alcohol y te decías, no hagas esto, no hagas lo otro, no se debe hacer esto, ¿no? Sean cuidadosos, todo eso. Y cuando, pues, ya se le pasaron las copas, cambiadaso. Cambiadazo a esa persona, totalmente, totalmente. Y se le veía feliz, se le veía alegre, se le veía bailando y todo eso. Ah, pero Alan, tienes que tomar este alcohol para llegar a esa etapa. Pues, no lo digo yo, pero sí que pasa con mucha gente, con mucha gente que ya luego te duele a la cabeza, la resaca y todo eso. Pues, no sé, ya tú, tú ves si es que valió la pena tu momento, ese, ese momento a lo del tema de la salud. Porque yo no voy a negar que, pues, el consumir alcohol, pues, este, en exceso, en exceso, pues, no te va a ser bien. No te va a ser bien. Recordemos además que en este chupi stream, esta chica tenía 17 años, lo cual es el caso todavía más grave. Y prueba otra vez más, mi punto. Y incluso una chica de 17 años es capaz de pasarse por un chupi stream para ver si gana algo de famita del payaso del huéscol. Y por supuesto el huéscol ningún problema que venga una tipa menor a tomar alcohol. Pero esto no es lo único. Pero ya, aquí ella dice que tenía 17. Ella dice que tenía 17, pero le dijo esa huéscol. ¿Cómo se supone que yo tengo que comprobar si es que lo sabía huéscol o no? La verdad. Porque si lo sabía, pues, sí que lo agarran bien feíto, pero muy bobo sería de su parte no preguntar, ¿no? O no, no sé. Lo único, pero no, no lo es. Y dice, en el que se hacían preguntas fuera de lugar, se me pidió que mostrara la ropa y que bailara frente a la cámara. A lo cual lo último, me negué y me fui del stream. Esto en Colombia, no sé cómo se representaría en cuestión de delitos, pero sé que en Estados Unidos se conoce como Intent to Produce Child Em Ejem Ejem No Cor. Que es básicamente estar solicitando a una persona menor de edad que realice esta clase de acciones. Y dice, siendo el caso después de que se terminó el mismo con dos mujeres mayores de 18 desnude, ejem, ejem, dándose y dos hombres, uno huéscol, dos ejem, ejem, dándose. Mientras, comillas, tocando, sepa, puta madre, diosanto. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué te metes a streamear? ¿Para qué te vuelve famoso? Si luego vas a hacer estas cagadas, mano. Bailaban y las villanas chicas bailar en pleno stream. Esto generó el baño de las cuentas de todo, pero fue temporal. En su momento se dio solo por tres días. Pero, 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 pero... Obviamente no lo vamos a encontrar, no lo vamos a tener a la mano, pero, a ver, esta es la versión de la chica, ¿no? ¿Cómo será? Porque ahorita me acabo de... Pues se me ha venido a la cabeza, y esto creo que ya también les he dicho, pues, ¿no? Una versión de una contra la del otro. ¿Qué tan cierto todo es lo que dice? Si es literal todo lo que dice, porque a veces uno dice o medias verdades o un 90% verdad, y una cosa, pues, cambia. Una cosa es algo distinto por perspectiva. No sé, no sé. O si estaban haciendo qué cosas en Bromance, no sé. Ya, ya, pruebas, pruebas. ¡Pruebas! ¡Quiero pruebas! Bueno, ya que quieran que les diga. También, también pasa eso. Y no, y no se puede hacer nada, ¿no? De lo que hagan tus seguidores. Más que tú digas, no ataquen a nadie, por favor. No hagan cosas que no me representan. Sean críticos, cosas así. Pero al final siempre van a haber pendejos. Incluso, si vos dejó tengas seguidores igual de enfermos mentales que él, porque decían que había hecho historia en ese stream con un pico de 1500. De verdad, o sea, por alguna razón, Westcott se las ha apañado para ser un Westier colero. Él y toda la gente que le sigue son explícitamente igual de enfermos que él. Es muy loco. Creo que habían sido y que no tenía sentido lo que decía porque tendría que agradecer que me invitaran. West dijo en su stream cuando habló del tema que iban a esperar que yo me fuera del stream para empezar con los des-ejem-ejem-nudos. Siento que yo había sido la que se había negado a bailar. Toda esta situación fue cuando yo tenía 17 años. Sí. La mujer posteriormente expresa su miedo diciendo si Trump... La gente es el miedo a lo que puede llegar a hacer. Tiene mucho alcance y dinero de por medio. En Latinoamérica es indicación directa de no meterse en contra de esa gente. La edad de esta chica era pública. El tipo no puede decir que no la sabía. Esta Twitch siempre tenía la misma biografía que entró. Aparece stream every days. 19 veces 20 veces para él. En Argentina with 17 years. All my day. Ya, si esto estaba público y fue... Pues este... A ver, esto de qué es de Discord, ¿no? De Discord, ni me acuerdo cómo es esa nota. Este... Si es público, pues tendría que chequearlo, ¿no? Pero eso se ve muy muy claro Tienes que hacer una búsqueda Una búsqueda pues Extenuante para chequear eso No sé, es que hay mucho Discord De hecho dejé mi Discord botado Casi dos millones Gracias por el Ray de hoy Me pareciste un pibe súper bueno y lindo La chica le puso esto A ver, 2020 Estamos 2023 Tenía 17 Tendrá sus 20 años ahora Que todo el mundo que te está viendo en ese stream Vaya directamente al stream de otra persona De forma automática La gente no tiene que hacer absolutamente nada Este tema de los rides Y esto lo podrán decir muchas chicas De las que me estén viendo ahora mismo Que hayan en algún momento Iniciado a hacer streams en Twitch Así que si tú eres una de esas streamers Por favor, confirma lo que estoy a punto De decir porque tú sabes que esto es verdad Cuando estás iniciando en Twitch Lo que eres para estos streamers payasos Es lo conocido como carne fresca Y lo que hacen todos estos payasos Favosos dedicados de atención Es usar lo único que tienen en la vida Para poder intentar ligar con esa carne fresca Obviamente no son hombres ni atractivos Ni inteligentes Ni buenas personas Ni absolutamente nada Lo único que pueden usar para atraer la atención Depende Depende Pueden ser atractivos Y aún así buscar carne fresca Como dice Dallas ¿No? Porque les gusta estar en esa nota Mujeres es básicamente la fama Y lo que hacen en esencia Es lanzar estas raids Con miles de seguidores Hacia estas chicas Para que las chicas Se pongan en modo caza partners Y digan ¡Ay! Me habló Me dio tanta fama Yo también quiero más fama Y básicamente A lo mejor le dan atención Durante un tiempo concreto Hasta que consiguen Meter el rabo en algún sitio Y luego simplemente Pasan de ellas Para pasar a un juguete nuevo En esencia eso es A esta chica de 17 años Que estaba justo empezando Pues básicamente se activó El modo caza partners Y dijo hoy Voy a escribirle a Westcott Porque si obtuve tantos seguidores Después de que nadie me viese Pues vamos a ver si Westcott Me da un Ay Dios Bueno aquí está criticando a la chica ¿No? Como caza partners Dice Dallas Interesada mejor dicho Me da un poquito más tefamita Westcott obviamente Buscaba lo que buscaba Y dice él Gracias Entonces te comento Del chumbi Entonces básicamente lo que hace Es pasar a mostrar Los amigos Bueno si estas conversaciones Son reales No sé No sé Y ustedes ya saben Pues este que Ahorita todo Todo es trucable Van a decir No tiene que ser verdad Porque viene de Dallas Y eso que Si Dallas se confundió Con dos clips del Rubio Supuestamente que le iba a pegar A Windy Y en verdad no era él Sino a Shokas O sea este Pero bueno Haciendo de cuenta Haciendo de cuenta Quiero ver si es que La chica le aclara Que tiene 17 No pero Alan Pero ya se ve en su Discord Si 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 Está bien pero No sé No sé cómo es Esa vaina El Discord Ahí si es que tienes Si es que puedes ver Este Así si Muy muy fácilmente La edad de la chica Esto es lo que me está diciendo Me queda un poquito Me queda un poquito flojo eso Porque pues No uso mucho De hecho le he dejado botones Que ahora ni sé cómo encontrar A ver Pero es que Aunque tú veas En la información de perfil De alguien que dice Que tiene tanta Tanta edad Yo creo que siempre Es importante preguntarle edad Eso sí Aunque lo diga En otro lado ¿Sí? Para evitarse problemas ¿No? Y luego le tomas captura Que se yo Lo quedas ahí Guardado Acto seguido Después de llevar A una menor A tomar alcohol En directo Y solicitar Que enseñe Cómo va vestida Y que se ponga A bailar Delante del stream Dice Ojo eh Listo Entonces Te parece lindo ¿No? Y otra De verdad Lo que sea La madre Da cringe esta vaina La verdad No No les voy a negar Da cringe esta vaina Creo que la única Que conozco Es la chula Otra vez Otra vez Llamándolo Kiko Como cachetón Es metarse con el bici Cuando muchachones ¿Qué cosa me necesita Me puede escribir Si quiere hacer un directo Cualquier cosa también Aquí eh Como que se puede tomar No sé No sé No sé Porque El hecho de que tú Le escribas a alguien Este De esta forma No voy a decir No voy a decir al 100% Que el man Está intentando alejar Sino De repente Como que él dice Pues Poniéndote Súper súper amable Para que la chica Te vuelva a escribir Y así tú Tengas un beneficio ¿No? Que es el tema De los streams En fin Les cae Dos pesitos de fama Y obtener Dos pesitos de seguidores Gracias a este sucio personaje Y dice Ya sabes que cualquier cosa Que me interesa Puedes escribir Y si quieres hacer un directo Cualquier cosa también Y dice Me caíste súper bien Y me gusta tener amigos De otros países Sí, claro que sí Porque todos sabemos Que Westyércol Definitivamente Cada vez que se junta Con una mujer Es para ser su amiga Por supuesto Claro que sí Westyércol En fin Sigue aquí hablando Como que sí hay un Sí hay un Tuito Estratos De Westyol Dando a entender Que ha tenido Muchas chicas ¿No? Ay, Westyércol Ay, Westyol Mano Puta madre Tú mismo Tú mismo te cagas El imperio Te agarran de pendejo Ella le dice Que hay que estar Herviosa Blah, blah Se mandan audios Que no los he escuchado Él de nuevo Le de nuevo Trae a hacer alarde De su fama Y fijaos Lo que le dice Aquí Muy relevante Dice Si quieres Podemos hacer un directo De jueves Los dos Como para conocernos Ya te llevas más Con la comunidad mía Entonces Todo ready Bestia esto De nuevo Otra vez Lo mismo Atrayendo Y tirando el anzuelo Básicamente Con la fama En plan Ey nena Yo aquí estoy de acuerdo Con Dallas Estoy de acuerdo Con Dallas De que Huesco Está como quien dice Pues este Ahí tirando Tirando el cebo Para que lo muerda La chica O diciéndole Oye este Puedes venir Cuando quieras Porque pues Aquí Tienes a un amigo Te vas a dar A conocer más Etcétera Etcétera Así que es verdad Que muchos Muchos streamers Muchos youtubers Se No No voy a decir Se acostumbran Se aprovechan Pues no De esta Esta ventaja Que tienen Que son conocidos Y eso Pues para Pues para Desarrollo Y la única razón Por la que Todas estas mujeres Incluso la que Le está acusando De haber sido Agredida por él Sigue callando Igualmente Porque sus 200.000 Seguidores actuales Vienen exclusivamente Por este tipo Y no quiere que se le echen Encima Después Él le dice ¿Cómo vamos? Parece chupi Mañana No se te olvide Y así Tiendo que no voy a poder Tomar mucho Pero algo sí Y dice ¿Por qué no podrás tomar? Porque a lo mejor Es una Menor de edad Digo yo Pero hasta ahora no veo Que la chica le dice Pero tampoco voy a Wesco Preguntándole Bueno También es verdad Que la chica está mostrando Lo que pues Lo que le va a sentar mejor O lo que Supuestamente No va a contradecir Es su argumento No sé A lo mejor Es que estamos locos Y no entendemos Cómo funciona eso ¿Eh? O estiércol Eh Pero no pasa nada Invitar a menores de edad A los chupi streams Y decirles que se dediquen A enseñar la ropa A ver A ver Vamos a ver Si es que Esto ya se debe haber enterado O es con Me imagino ¿No? Me imagino Que ya se debe haber enterado Pues si lo están acusando De algo feíto Te voy a amar este huevo No estoy en nada Ah Kik Ya me acordé Me acordé Mientras bailas Eso Ningún problema Que no Pero no Resulta que la chica Porque ando con medicación Pero un toque puedo O sea Pero un toque puedo Pero si se supone Que cuando estás con medicación O antibióticos Que se yo Medicación No debes tomar A pesar de estar con medicación Que no puedes andar Tomando alcohol Y siendo menor No hace efecto pues No voy a decir Que te vas a morir Pero no hace efecto Pues el medicamento La tipa tomó Para básicamente Contentar al Westy Erick Y ganar Unos cuantos seguidores Sigue más la conversación Con cosas que no son relevantes Más cosas no relevantes Le invita a su servidor de Discord Y en la que ya está Ahí se termina la conversación Cosas no relevantes A ver Y siendo menor Igual Chill viendo que no voy a tomar Al igual ya esto Porque no con medicación Pero un toque Dale no pasa nada Bueno Al menos se ve a Wesco Que no le está insistiendo ¿No? Lo estás defendiendo No No estoy que digo eso Estoy que digo que Al menos Al menos Faltaba más ¿No? Lo tengo y es Hoy rompemos en el chupe La chica pues este Se ha aceptado ¿No? Absolutamente Estás Este es el 18 Luego Wesco le escribe Sí Justo te iba a preguntar En qué DS Iba a ser No entiendo que es DS Discord Discord será Levantes Le invita a su servidor Si el tuyo yo lo tengo Adentro que estoy prendiendo ¿A qué canal entra? Ah bueno ya Y esto es ya Esas cosas técnicas Y no vuelven a hablar nunca más En principio Por la incomodidad Que se dio la chica Al él estar solicitando Que ella se dedicase a hacer Contrido sugerente Para su stream Basura En fin Aparte de estas pruebas Que os acabo de mostrar La chica manda varias pruebas Porque de este stream Fue en 2020 Ya no quedan pruebas De este stream Pero por favor Si alguien lo tiene Por favor Que me lo mande Para poder comprobar Toda esta versión De la historia La chica mostró la sí ¿Cómo que para poder comprobar Esta versión de la historia? Pero si todo el rato Del video Te veo Como que si te la estás creyendo O si lo estás sosteniendo Como una verdad No seas pendejo Mano En pruebas También aparte de esta Que os acabo de enseñar De las conversaciones Para comprobar Que ese stream Efectivamente ocurrió Este que es un tracker Para que podáis ver El stream De justamente De esa fecha Como efectivamente ocurrió La duración del stream Cuando empezó A ver más gente Del stream Y los seguidores Que se encuentran De ese stream Efectivamente Fue un stream Que sucedió Y existió El segundo stream Donde dice Ya claro Pero una cosa es Que hay existido Y otra cosa es Que se esté dando Lo que la chica dice ¿Cierto? Como decimos uno O sea las pruebas Uno se remite ¿No? Porque ella pues Puede estar con intención De funarlo O que se yo Y ya El stream está Pero ¿Paso realmente Lo que está diciendo La chica? Y habrá sido En esa fecha A ver dónde está Una ¿Puede que banearon Agua estiércol Y prendieron el de otro Y seguía mi nombre Como podéis ver Aquí se demuestra Que efectivamente Lo estaba haciendo Y todavía hacía El nombre De la señora Esta Aquí Sofixín Bueno si esto Fuese cierto Asqueroso Pues no Asqueroso Triste Buen 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 Mal 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 Fijaos lo que pone El repulsivo De huestiércol Chupistrim Más dieciocho Pero ahí está poniendo Chupistrim Más dieciocho Dieciocho No sé si Será cierto Menores El tipo este Todavía sigue Con contacto En Twitch Y Twitch No banea Este contenido De rap Repulsivo La chica Consiguió Recuperar Como veis aquí Un stream Posterior Donde Uno de los amigos Posterior O sea Después Terminado maneando Por estar bailando Sin ropa En el Chupistrim Aquí tenemos A los criminales Su grupito Comentándolo Los criminales No conozco ninguno La verdad No conozco ninguno Es que me puse Muy borracha Y me puse A tuerquear El stream Pero Estaba Ya pero esta es otra chica Cierto No es la misma Que está fundando A Westcore Ya Que se emborrachó Y a tuerquear Ya estaba en panty Dios Ya estaba en panty Ya estaba en panty Chico Ya se fue el alcohol Perdón Perdón Muchachos Es una consulta Pregunta Ustedes cuestionarían Que eso sería culpa Del alcohol Eso de que tú Te pongas Pues no sé Un poco picante Calientito Y hablo de hombre Mujer Estás tomando Y tomando Y luego te pongas Pues este A quitarte la ropa Y todo eso ¿Ustedes le echarían La culpa al alcohol O porque muy por dentro Querías hacerlo Que se yo ¿Cómo lo ven eso? Porque yo Este Con todo Con todo Y alcohol Pues yo no lo consideraría En fin La paja en stream La paja en stream Ah, la verdad No Si yo estaba Yo estaba Deliciendo El video Estaba bailando Pero me estaba bailando Y el pana Se estaba bailando ¿Quién? 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 O sea, supuestamente Estaba torqueando a la chica Y había una jalada de danza Y aparte de quién, no se sabe Si llegan a dar con la chica También la van a criticar La guasamandrapa Gracias a lo que acabo de decir Es que hasta a ellos Los escucho turbio Para eso quieres darle alcohol a menores Para que hagan este tipo de acciones Y encima obtener tus 40 dólares A costa de atraer a mujeres encima a menores Y finalmente aquí un clip de la chica Que está bebiendo alcohol 100 Entonces me doy un show Aparece Huescol a preguntarme Y hablarme del Chupi Stream A ver Ah, ya ves No sé si se le ve joven pues, ¿no? Ay, el huescol eres un huevón Eso de fondo en teoría es la voz del huescol Del huestiércol Viste que parece su voz, ¿no? Sí, tranquila, ya le ha pasado a veces Ah, pero qué pana Sí, tranquila, ¿verdad? No, con música granada Escucho la voz de fondo No, hola María ¿Dónde estamos? ¿Preparados? ¿No quieres? Sí, chica te dije Estoy todo Qué asco O sea, literalmente Qué maldito asco He visto influencers Con sus canales de Twitch Permanentemente baneados Por mucho menos que esto Ahora muchachones ¿Cómo va a ser Huescol Para salir de esta? Seguro que no ha comentado nada Bueno, yo no me conocí a este rollo de él Cocinando con Aida Aida se refiere A ver, hace una hora Ah, no Hace una hora Ahora sí llegan ya mismo Vamos a ver los comentarios Ya eres de la élite, bro ¡Tambar! Yo sabía, man Entonces no le encontraba nada al cachetón Y le tuvo por escarbar tres años Para encontrarle alguna Algo cuando él tenía 19 años Y la otra 17 Solo dos años de diferencia ¡Ja, ja! Qué persona tan rayada de la cabeza Igual lo hace No porque se crea justiciero divino Sino que por estos videos Se alimenta Qué tristeza ver Ver a alguien tan famoso Que no tenga contenido ¿Por qué pone esto? No lo entiendo Sinceramente Yahweh Lo debería de demandar No le encontraba nada al cachetón Y le tuvo que escarbar tres años Para encontrar algo cuando él tenía 19 Y la otra 17 Ahí Huesco tenía 19 A ver, ¿cuántos años tiene Huesco? ¿Verdad? Eso también, ¿no? Aunque igual no quita No quita que te puedan agarrar Con el tema de este Si el otro es mayor o menor Si él tenía 19 y la otra 17 Sí que es verdad Que son dos años de diferencia Pero de que si alguien te puede agarrar Con eso te puede agarrar Y sobre todo Dallas Lo va a hacer Lo va a hacer Y lo va a insistir Lo acusan de hablar literalmente Con chica de 17 Cuando él tenía 19 Vaya delito Verdad que estaba olvidando Verdad que estaba olvidando La edad de Huesco ¿No? ¿Cuántos años tiene? En ese En ese En ese tiempo tenía 19 Entonces Breve lleguen Activo mi bro Qué rico Ok Pero Dallas te está diciendo Pedo con filín Es hora de demandar Bueno En sí ha sido la chica ¿No? Que habrá ido a buscarlo a Dallas O bueno Le está pasando esas pruebas ¿No? Como haciendo ver que pues Han Han intentado aprovecharse de ella Siendo Siendo menor ¿No? Eso es lo que Lo que está sosteniendo la chica Si no Dallas Pues este No hubiese sacado el video Ha sido la chica La que pues este Habrá Se habrá puesto de acuerdo ¿No? Habrá aceptado Que sacasen el video Y por alguna razón A este tipejo Se lo permiten todo Le permiten decir Las barbaridades que dice un stream Le permite traer a menores A solicitar que hagan bailes Y contenidos sugerente En los streams Y eso les parece todo bien De verdad Qué asco ¿Por qué la gente hace famosa A personajes como el Westiércol? No lo comprendo Es algo que de verdad Supera mi entendimiento Del continuo espacio-tiempo Si alguien tiene el stream Completo de este tipo Y cómo se pone A hacer estas barbaridades Por favor Que me lo mande Estas son las pruebas Que hay de momento Al respecto de esto Solo queda esperar A ver si a nivel Dejamos aquí Si muchachones No sé qué pensarán de esto Voy a subir este video Me dan sus opiniones En la cajita de comentarios Si los quiero un montón Hasta la próxima Hasta la próxima